¡Suscríbete al canal! y a ver que me da vamos bueno, orito su fusil y este juguito que viene muy bien vale pues nada vamos a ver que nos encaja por aquí vamos a coger aquí el oro es importante aquí voy a tener que ir por aquí no puedo romperlo pero esto y baguete vamos a entrar por aquí y hablamos con el mendrugo este vale hay uno ¿esto servirá aquí? voy a ponerlo a ver yo creo que no eso solo para las construcciones no, no sirve vamos ahí está bueno pero es una pena una pena que no que no sirva es una lástima bueno el omni chip aquí está vale pues nada pues ahí enfrente tenemos el segundo de aquí de la zona y vamos así con estilo me ha quedado un poco bueno tampoco pasa nada esto nada y nada hay que buscar el tercero me llevo esto también ahí está perfecto y cofre de oro bueno no está mal y su fusil que este será mejor que este no yo creo que sí más o menos sí vale pues bueno eso es y poco más pues nada hemos hecho los omni chips de cañón así que vamos a ver si hay alguno más así cerquita ese no tampoco 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 carretes calurosos pues yo creo que sí yo creo que sí como que me voy a ir para allá tranquilamente a ver si hay un coche ahí hay uno no no música no música no por favor vamos para allá mira parece un dragón y aquí tenemos un dragón como mola vamos a saltar vamos vamos eso es y nada a ver si nos da tiempo a llegar y seguimos cogiendo omni chips eso es vamos ahí está ooooh aparcado bueno está el tanque por aquí no descarto mujeres y c4 ahí está y el de chip vamos a seguir vamos a ver el otro tiene que estar o bien sí arriba del todo lo vi ahí suena ahí está ven para acá este mola cofre y el tanquecillo que está por ahí me queda uno aquí lo tenemos me cojo esto vale y ahí está ya tengo los tres también me ha aparecido ahí hay uno ¿no? sí toma y ahora voy a hacer un contrato también venga hostia que te da vamos venga vámonos pero ahí hay otro bueno hay que aprovechar nada y este esa será de la patrulla esta venga vamos con este vamos otro joder bueno con tranquilidad nada aquí me meto vamos a ver a ver a ver a ver toma ahora sí venga con paciencia otro más vamos ahí está ahora sí vámonos ahora sí joder por aquí no puedo tengo que bajar otra vez por donde he venido eh no no quiero nada vámonos vámonos vamos corre vamos pues mira aquí hay uno aquí hay uno estará por aquí adentro ¿no? no está por fuera a ver tiene que estar aquí ¿no? la esquina joder está dentro está dentro a ver ¡ah no! está fuera está fuera bueno le tenemos a ver ¡vamos! eso vale estaba bastante tocadillo bueno mira y hay un asalto con mira térmica dorada mmm me la quedo vamos a reponer fuerzas tranquilamente tranquilamente y un poquito de escudo también ahí está ¡ah! no me he dado cuenta ahí viene la zona me voy a llevar sí tengo espacio viene la zona me tengo que ir joder qué desperdicio bueno pues cuando entre ahora en el círculo vamos a desnizarnos por aquí y ahora que estamos aquí dentro yo creo que aquí mismo venga está chulo tirador pesado y asalto mira térmica vale a tope allí no veo nada y a un pájaro un pájaro dorado en la camucha ahí está bueno la carne sí me la llevo y ese yo creo que también vamos a ver sí voy a dejar el fusil pesado y me quedo con el de mira térmica eso es y nada a ser pacientes mira ahí hay setas también hay vallas de esas no veo nadie no veo a nadie a ver allí en la caravana aquella a ver sí ahí hay uno vamos joder ya nada ya no le doy el caso que la mira térmica está guapa bueno va a venir la zona tiene que salir sí ahí sale a ver nada joder ah mira este tiene que tener ahí sí pues le voy a dar a este que es de la IO ahí me disparará a mí pero a lo mejor le dispara también a él joder tiene tres agentes a ver nada bueno pues yo voy a tirar por esta otra parte la IO no me gusta a ver ya no lo veo están 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 con él deben de estar no y conmigo conmigo vámonos 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 me cago en casi la IO no puede ser bueno solo quedamos el y yo en algún momento tendremos que enfrentarnos supongo que allá arriba así que vamos a ir subiendo que no queda otra cosa que hacer porque las cosas son así victoria así sí venga pues nada ondichis capturados y he ganado una corona de la victoria me da posibilidades para ganar una victoria real jajajajajajaja die 民